Con el objetivo de mantener en buen estado el ornato de nuestra ciudad, el Departamento de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Catamayo realiza actividades de mantenimiento de parques y jardines en todas las áreas verdes del Cantón. El personal que cumple con esas actividades porta la indumentaria de bioseguridad que establece la normativa. El día de hoy arrancamos ya con el mantenimiento de parques y áreas verdes del Cantón. Hemos arrancado ya con el Parque Central, el Parque de San José y otros parques, los cuales vamos haciendo paulatinamente. Desde el día de hoy. A todos los parques y áreas verdes que tenemos en la Cabecera Cantón, se está dando a todos, empezando por el Parque Central, por ser el parque principal, pero vamos a dar mantenimiento a todas las áreas verdes. Como ciudadanos responsables que habitamos en esta ciudad limpia y ordenada, cuando salgamos a la calle contribuyamos con el orden y limpieza de nuestro entorno. Hacer un llamado a la ciudadanía que nos ayude depositando los guantes usados y las mascarillas dentro de los depósitos de basura. Ya que estamos encontrando real cantidad de estos materiales en las áreas verdes. Hacer un llamado a la conciencia para que nos ayuden depositando en el lugar adecuado. Para que cuando retornemos a nuestras actividades, seguir disfrutando de un catamayo verde y bien cuidado.